¡Suscríbete! 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 ¡Viva! 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 esta mattina mi sono alzando Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao Esta mattina mi sono alzando Te ho trovato l'immagro Oh partigiano, portami via Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Partigiano, portami via Che mi scelto di un po' di Uno, due, tre, come on Tra mattina mi sono alzando ¡Bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao! La máquina mi son lanzando y otro matón y patrullado, portaviría. ¡Bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao! ¡Batrullado, portaviría! ¡Que me siento de morir! ¡Batrulla donde es? ¡Batrulla con pac suggests de que tienes que matar su imagen! ¡Batrulla donde está! ¡Oh! ¿Qué tal si te digo no? ¡Nos debemos estar!!! Ya le hacemos too!!! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 oh 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 ¿Y el buscó mucho? No... Hace más que tres minutos en el barrio. Gإse ganarlo. ¿Qué te apuros de la bomba? ¿Qué te apuros de la bomba? Puedes acuro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh 1, 2, 3, come on Go, 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 go Go, 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 go No, stay Oh my God, oh my God Go, go, go Go, go Go, go Gracias por ver el video.